Amigos y amigas, vamos a aprender el abecedario. Primero, despacito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Muy bien! ¡Todos juntos! A, B, T, L, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z. ¡Más rápido! ¡Vamos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z. V, W, X, T, U, V, X, T, U, V, X, T, U, 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 X, T